De Luis Enrique Jung, Alma de Mujer Tu piel me seduce y me encanta, Tu cuerpo me excita y me fascina, Tus pechos me atrapan y alucinan, Pero nada como tu sonrisa ilusionada. Tu espalda me cautiva y me transporta, Tus piernas me desatan y me perturban, Tus labios me derriten y estremecen, Pero es tu noble corazón el que enamora. Tu inocencia me trastorna y enloquece, Tu seguridad rompe todos mis temores, Tu boca ansiosa me alborota los sentidos, Pero nada sentiría sin la luz de tu mirada. Tu forma de amar me pervierte y paraliza, Tu cara de placer me enciende la lujuria, Tu desnudez me secuestra las neuronas, Pero tu alma de mujer, eso es otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!